Bueno, estamos en la sala Carrillo, donde, bueno, hoy están todas contentas, ¿eh? Y la verdad que es un gran motivo. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Bueno, después de mucho tiempo estamos inaugurando la sala odontológica. Así que, bueno, estamos con la doctora Cristina Subiri, Jimena y María Laura, bueno, las chicas que trabajan acá en la sala. Ahora, Cristina, en un gesto muy generoso, donó este sillón al municipio y como esta sala necesitaba, o sea, siempre estuvo previsto hacerlo, pero la sala odontológica, si bien hay trabajos de prevención, digamos, Jimena, que es de médicos comunitarios, trabajaba en prevención en las escuelas, pero bueno, ahora por fin hay un barrio que va a poder venir a atenderse a esta sala. Así que, bueno, estamos muy contentos, muy felices y agradecidos con Cristina. Muy agradecidos, de verdad, es muy importante su aporte, su donación. El sillón, aparte instrumental, y el resto, bueno, lo fuimos armando en este tiempo, fuimos comprando algunas cosas que hacía falta. Y, bueno, así que, Jimena, que está también entusiasmada. Bueno, Jimena, al fin llegó. Al fin llegó, agradecer a Cristina. Y, bueno, sí, ahora esperamos que venga la gente. Acá estamos, sí, a partir de las 8, acá estamos para atender todo el barrio. Un barrio que está creciendo mucho. Sí, 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 bueno, el centro de salud se usa bastante, digamos. La verdad que la gente acá, sí, viene mucho. Y esta sala, digamos, de ontología, la verdad que era, sí, bastante esperada. Bueno. Cristina, bueno, ¿qué te voy a decir? Me parece que este aporte a la comunidad es más que importante. La verdad es que yo hubiera preferido que fuera anónimo, porque lo hice con, un poco porque sé que se necesita, pero mucho porque yo lo tenía arrumbado en casa y no lo usaba para nada. Entonces, que tuviera un fin, ¿no? Y que siguiera funcionando, ya que yo no trabajaba más, por lo menos el equipo que siguiera funcionando. Bueno, pero está bueno esto de pensar, porque vos lo podías haber vendido, podías haber hecho otra, bueno, otra cosa más que lo donaste y pensaste en la comunidad. Sí, la verdad es que pensé que iba a ser útil para algo, sí. Bueno, te felicitamos. Gracias. No, y sobre todo, qué sé yo, cobra como una importancia en estos tiempos, pareciera que no todo el mundo trabaja en contra de la desigualdad y eso me parece que cobra una importancia, sobre todo en estos tiempos. Así que, bueno, si bien ella prefiere el perfil bajo, no, le entregamos este regalito en nombre de Atención Primaria y del municipio. Ay, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Cristina. Muchas gracias. Quería agradecerle, antes de terminar, bueno, Daniel Fernández que lo instaló y María Andrea Álvarez que con sus muchachos lo trasladó hasta acá, Marcelo Colli de Obras Públicas que nos resolvió un problemita eléctrico. Así que, bueno, gracias a todos. ¿Y a ustedes por venir? No, al contrario, nosotros felicitamos y la verdad que estas son las noticias que nos gustan dar. Muchas gracias. Gracias.